El número de afiliados al Seguro Social de Salud va en aumento. Así lo manifestó el gerente del mosocomio, Fernando Farfán, quien anunció que ante este contexto se inició la gestión para la contratación de más personal, ya que en la actual no se da abasto para atender a los más de 25.000 personas, entre asegurados y pacientes, que acuden a diario al centro de salud. En este momento estamos en un proceso para contratación de enfermeras y médicos especialistas. Uno de ellos es para aquí, para radioterapia. Tenemos aproximadamente cerca de 60 puestos que en este momento salen en concurso. Y en tres días se vayan convocando nuevos procesos y la brecha se vaya disminuyendo. Esto pues en base al incremento de pacientes asegurados, que a veces no podemos prohibitar una cantidad de personal o recursos humanos, pero estaremos haciendo las gestiones necesarias y pertinentes para poder apoyar con lo que son los recursos humanos. Asimismo son más de 2.000 llamadas telefónicas a diario que recepciona el Carlos Seguín Escobedo, atendiendo así más de 4.500 citas médicas vía red al mes. Sin embargo, el 6% de los pedidos no son atendidos. Tenemos aproximadamente diario entre 2.200 a 2.300 citas que damos. Se nos quedan a veces entre un 3 a 6% de citas que no pueden ser atendidas, pero con este cambio, como les reitero, de lo que es el ancho de banda, yo creo que el día sábado haremos un análisis, como así esos tres días se incrementa. ¿Y esas cifras que acaba usted de citar, ¿es un incremento, una reducción a lo ya normal? No, es algo que se atiende en forma normal, que se ha venido desde enero en forma diaria. Son aproximadamente 4.500 citas que damos como red en los 27 establecimientos. No obstante, las quejas y malestares sobre el trato que ofrece el personal del hospital hacia el usuario se hace notar. Ante ello, Farfán refirió que se vienen realizando cursos y capacitaciones para mejorar este aspecto social del mosocomio. Ya las quejas no son tanto en medicamentos, en citas. El problema está a veces en lo que es el trato, estamos trabajando para ello. La semana pasada hemos tenido el segundo curso de humanización. Yo creo que es un proceso lo que es la humanización, el trato al paciente.